El objetivo es que nosotros tenemos que recaudar, siempre estamos recaudando porque no hay fondos que alcancen. Tenemos los chicos que se les da el desayuno, el almuerzo y todos los días comen muy bien los chicos y las madres. Así que bueno, por eso es que siempre todo no es poco. Bien, ¿en este momento qué cantidad de chicos están asistiendo al comedor? Y 30, 40 y como dice Susana, las mamás que los acompañan también, tenemos mamás que están esperando bebés que también. Ahora los chicos adolescentes también, antes el comedor solo atendía chiquitos hasta 12, 13 años. Pero ahora vienen los hermanitos mayores a acompañarlos y bueno, ya son chicos que conocemos de tiempo atrás y bueno, quedan. Como negar un plato de comida. Exactamente, los sábados que tienen guitarra, también se quedan los que están en guitarra. Y tenemos proyectos muy importantes también, como la canchita de fútbol. En fin, siempre estamos tratando de brindarle a los chicos no solo comida, sino también apoyo escolar, computación. En fin, el comedor es como una gran familia. Sin dudas. Bueno, a todo esto se necesita seguir recaudando, ¿verdad? ¿Este bingo con qué lo vamos a acompañar? Porque seguramente habrá algún bufé donde se venderán algunas cositas que también sirven para recaudar. Exactamente, sí. Vamos a tener, bueno, pastafrola, unos sanguchitos, tortas, que es la colaboración de toda la comisión. No recuerdo qué más dijimos que íbamos a traer. Alfa, alfa. Para beber, seguramente. Ah, sí, sí, sí. Sí, hay mejores bebidas. Ah, este, bebidas, té, café, mate, la persona que quiera traer su mate, porque es un mate bingo. Y algunas gaseosas también vamos a tener para el que quiera tomar algo fresco. Bueno, vamos a tener para el que quiera tomar algo fresco. Bueno, vamos a tener para el que quiera tomar algo fresco. Bueno, vamos a tener para el que quiera tomar algo fresco. Bueno, vamos a tener para el que quiera tomar algo fresco. Bueno, vamos a tener para el que quiera tomar algo fresco. Bueno, vamos a tener para el que quiera tomar algo fresco. Bueno, vamos a tener para el que quiera tomar algo fresco. Bueno, vamos a tener para el que quiera tomar algo fresco. Gracias.